Muy buenas chicos y chicas que tal Soy Garal y como veis acabo de completar todas las condecoraciones del evento global Esta era la última, cajas de asalto, acabo de conseguir las 30 cajas de asalto Y me he dicho que porque no puedes hacer un vídeo abriendo las que te pide el evento global Para ver que podemos conseguir, consiguiendo esas 30 Bueno, que podemos conseguir también con un poco de suerte supongo Porque va a depender mucho de lo que nos toque, ya sabéis Que tuve bastante mala suerte abriendo por ejemplo las cajas de vanidad Que me tocaron muchos objetos repetidos Así que nada, vamos a abrir esas 30 cajitas Vamos a ver que sets clasificados nos caen Vamos a ver si cae también algún exótico Y a ver si hay suerte Así que no me enrollo más Vamos a ponernos cómodos Que comenzamos Pues nada, lo dicho Vamos al lío Vamos a ponernos a abrir cajas de evento global Una a una Hasta llegar a las 30 Uff, venga Pues de momento cae una medved Unos guantes normales de atacante Pistolera de vigilante clasificada Pues empezamos con los clasificados Mochila de reclamador y mochila de atacante Fijaos que suerte Bien, 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 bien Venga, vamos Aquí no nos ha caído en nada Volvemos a la media Guantes de vigilante Y Skulls MC Bien Máscara de vigilante Pistolera de vigilante Vamos, venga A ver si completamos algún set Mochila de atacante Y pistolera de atacante De 993 Muy buena, eh Muy buena esta cajita Que buena Vamos a seguir Máscara de atacante Y una pacán Caudillo Guantes de reclamador Dos cajas seguidas Sin clasificado Máscara de atacante Máscara Así que no De ferro Lo que quiero son clasificados Por favor Caed Chaqueta de reclamador Guantes de vigilante Uff No sé cuántas cosas tendré repetidas Arnés de vigilante De 2000 Ojalá sea bueno Rodillera hacia atacante Y arnés de atacante Uff Creo que el atacante Lo completamos Si o si, eh Venga, vamos Guantes del vigilante Creo que esto ya Cayó tres veces Sigamos Dos que no son clasificados Dos relleras del vigilante Que no son clasificadas Madre mía Que mala suerte Pistolera de vigilante Guantes de atacante Rodillera de reclamador Respirado de reclamador Que no es clasificado Arnés de atacante Repetido Pistolera de reclamador Arnés de vigilante Arnés de vigilante Dos por uno Venga que Me lo quitan de las manos Nada aquí Nada bueno Vamos a seguir Guantes de atacante Otros guantes Rodillas de atacante Y una hinder Nos queda Uh, pues todavía nos queda Vamos a tirar cosas Al suelo Venga, venga Rodilleras de reclamador No sé si las tenía Una rana toro Pues muy buena Muy buena Una rana toro Muchida de atacante Seguimos abriendo Cajitas Arnés del vigilante Caduceus Todavía nos quedan Por abrir, eh Es que 30 cajas Pistolera del vigilante Bien No sé si había que yo Creo que no Ya quedan solo 4 A ver Cuántas atacantes Máscaras de atacante Qué mal Caja de asalto superior Quedan 3 Máscara del vigilante Rodilleras de reclamador Rodilleras de atacante Vaya pedazo de caja Madre mía Ya podían ser todas así Bien, 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 bien Caja de asalto superior Caudillo Rodillera del vigilante Mochila de apoyo De reclamador Todo lo que nos está cayendo Qué bueno Venga Y la última Máscara del vigilante Pues Uff Nos han cayó Muchísimos objetos buenos, eh Muchísimos Vamos a ver Si podemos ir eliminando De estas Pues ya las comprobaré luego No quiero ahora ponerme a comprobar Pero aquí todo lo que no sea Clasificado se va a ir Todo Absolutamente Todo lo que no sea clasificado Se va para darle hueco a A lo que sí lo es Vamos a ir tirando Esto también Venga Aunque hay pocas rodilleras, eh Por lo que acabo de ver Muy poquitas Todo esto se va Esto no Los skulls tampoco Esta se va Y me parece que ya es todo Vamos a Vender todo esto Recogemos todo lo que hay En el suelo Tenemos 24 espacios Digo yo que lo cogeré todo Vamos a repetir el proceso Rápidamente Para quitar en medio La morralla Esto se va Aquí además Todo clasificado Mirad que bien Aquí solo una Y pistolera Clasificada también Vale Pues lo dicho Vamos a vender Nos quitamos la morralla Y vamos a repasar Un poco más Más calmadito Lo que nos ha ido tocando Aquí en un entorno Más familiar Con el árbol De navidad Por ejemplo Aquí de fondo Venga Perdón Pues vamos a empezar Por Por los pechos Por ejemplo Tenemos Fijaos Un arnés de atacante Divino 879 Aguante Resistencia Todocura Por muerte Y experiencia extra De muerte Bastante malo Bastante malo A ver este Por favor Bien 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 Por lo menos Viene con salud Aunque sea de aguante Porque acordados De que el clasificado Nos pedía Cada 2000 puntos De aguante Efectivamente La monificación Aumenta Otro 0,03% Por cada 2000 puntos De aguante Así que Va a ser un ser En el que se necesita Tener un poquito De aguante Para Para que cunda Esta Esta autocuración Así que está bien Que tengamos El pechito De aguante Y con salud Igual le quitamos Cura por muerte Le ponemos Aceleración de habilidades Y le quitamos Experiencia extra de muerte Y obviamente Le vamos a poner Capacidad de munición Bien 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 Pecho de atacante Tenemos Vamos a seguir con el atacante Venga A ver si hay mochila de atacante Si que tenemos Un par de mochilitas de atacante Fijaos esta de armas Con salud Resistencia A quemaduras No está nada mal También de armas Estabilidad Resistencia Morragia Pues igual Aunque este tenga Un poquito más protección Nos quedamos con esta Yo Bueno Igual aquí ponemos Capacidad de munición Y le cambiamos A luz por disparo crítico Ya lo veré Ya lo veré Tengo mucho En lo que pensar Lo bueno es que también Hay mochila de atacante Vamos a seguir Con Con la máscara No tenemos Máscara de atacante No tenemos Máscara de atacante Vamos a tener Que buscar otra Abriendo más Cajitas Aquí nos ha fallado Cuántos atacantes Sí que tenemos Tenemos un par Fijaos este de armas Con rifle de asalto Pues ya se le quita La cura por muerte El daño de pistola Y se quedaría Agua petón Y este pues Habría que tocar mucho Este no No me va a valer Para nada Vale Rodilleras Hay rodilleras Atacante Hay un par Fijaos Esta tiene muchísima Salud Y esta Está muy bien De armas Y daño enemigos De élite Esta va a molar Y esta pues Está un poco Peorcita Está un poco Peorcita Pero teniendo esta Ya Que más vas a pedirle Y la pistolera Hay una pistolera De atacante Que no está mal Fijaos Con salud Y los atributos Bueno El máximo Creo que era 1401 Por ahí Atributos mejorables Pero bueno Está bien Está bien Estoy contento Me falta solo La máscara Venga Vamos a por otro Clasificado De este evento Global Que es el vigilante Este pecho de 2000 Es brutal Es brutal Fijaos Es de armas Tiene salud Aceleración de habilidades Pues habría que ponerle Solo Capacidad de munición En lugar de experiencia Extra de muertes Y mejorarle Ese atributo De armas Por ejemplo Así que Muy contento Con este pecho de vigilante Que es brutal Aquí tenemos Tres más Me parece que Que me van a sobrar Los tres Con este ya voy Sobradísimo Así que tenemos Pecho de vigilante Vamos a ver Si hay mochila de vigilante No hay mochila de vigilante No hay mochila de vigilante No es un set Que de momento Podemos completar Máscara de vigilante Si tenemos Tenemos tres Esta con disparo crítico Va a ir muy bien La protección Muy bajita Si, 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 si Porque A ver, a ver Todas son de electrónica Vale Esta es de aguante Y esta es de Esta es de estrella solitaria Vale, vale Pues igual esta Esta le ponemos Disparo crítico Y la ponemos a armas Porque tiene un poquito De más protección Que la otra Bueno, ya veremos Pero hay máscara Hay máscara Guantes De vigilante También hay Fijaos Haría falta Pues aquí Por ejemplo Este podría ser 909 Si, ponerle daño Rifle De asalto Para una MDR Así guapetona Si, me parece Que este sería Y ponerle Disparo crítico Así que Guantes hay también Rodilleras De vigilante Hay unas Muy buenas De armadura Pues si Me van a venir Muy bien Me van a venir Muy bien Estas rodilleras Y en cuanto A la pistolera También tenemos Pues nos va a faltar Solo Si no me equivoco La mochila De vigilante Para tenerlo Completo Vale Y vamos a por el último A ver que hay De reclamador Si hemos conseguido algo Chaqueta de reclamador Tenemos una Bien Fijaos Con aceleración De habilidades Estupendísimo Ya hay Que quitar resistencia Todo Ponerle algo De salud Por ejemplo Bueno Ya veremos Y cambiar la electrónica Obviamente Pues chaqueta tenemos A ver La mochila De reclamador Tenemos un par Muy bien De electrónica Esta Esta también De electrónica Esta Esta es única Capacidad de munición Pues mira Esta va a estar Muy bien Muy bien Para ponerle Electrónica Al máximo Y cambiarle salud Por Por potencia De habilidad Esta va a ser La elegida Si 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 Desde luego A ver La máscara 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 No tenemos Máscara De reclamador Guantes Guantes Tampoco Tenemos guantes De reclamador Este va a estar Muy cojito Si tenemos Rodilleras A ver A ver Esta tiene Todas las resistencias Todas las resistencias Pues creo que Esta me va a gustar Más Resistencia Daño anómalo Pues si Esta la vamos a cambiar A potencia de habilidad Y a electrónica Y va a quedar Niquelada Y en cuanto a pistolera A ver si alguna De reclamador No tenemos tampoco Pistolera Este es el set Pues Es más cojito De todos Pero bueno No No ha sido Una mala tanda Nos han caído Muchísimas cosas Buenas Vamos a tener Poquito que Que farmear O eso espero Que tengamos suerte Y nos caigan Las piezas que quedan Aún tenemos Tres días Por delante Para sacar El máximo De cajitas Que se puedan Espero subir el vídeo Hoy Y que sigan Quedando Tres días Así que nada Os insto A que Consigáis muchos puntitos Habráis muchas cajas Ya veis que Que de media Suele caer El buen lot Aunque haya alguna En la que no caiga Nada Nada clasificado Y nada chicos Poco más Recordad que Podéis seguirme En mis redes sociales Oficiales Tanto en Twitter Como en Instagram Y que para todo lo demás Ahí tenéis La caja De comentarios Y ya sabéis Pulgar arriba Si el vídeo Os ha gustado Compartidlo Con vuestros amigos Y amigas Y suscribíos Que eso siempre ayuda A seguir subiendo Contenido Muchísimas gracias Gracias por verlo Que tengáis un gran día Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.